¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un episodio más de esta sub World Truck de Beyond Two Souls. Y bueno, primero que nada les quiero pedir una disculpa si es que me tardé tanto en subir este video. Gran parte de eso fue que este video se dañó, al menos la mitad del video se dañó, no entiendo por qué, es súper súper raro. Entonces tuve que volver a jugarlo para pues darles esto. La otra mitad sí está bien, incluso este video de por sí ya duraba un chingo, este video duraba ahora 20 minutos, hora y media. Entonces, de hecho la otra parte del video, que va a ser el episodio 8, van a ver que sigo pensando que es el 7 y sigo diciendo ¡Ay! ¿Y si se los edito? ¡Ay! ¿Es que no sé si se los edito o no? ¡Ay! ¿Y si lo pienso con la almohada y luego les digo si se los edito? Y así me la paso, entre que si se los edito o no, que si se los edito. Hasta que ya les digo, bueno, sí, sí se los voy a editar. Pero bueno, primero que nada, un saludo a toda la gente que nos sigue, Mexican Minecraft, que es Raúl, la de Calvin400... no, 4222 o 4242. A Alan, que puta Alan, que bien me conoces, Francisco Velázquez, Ever, que tiene mucho que no vea ya estas guías, Edwin... Y a toda la demás gente que nos sigue y que sigue este video conmigo. Mil gracias por seguir viéndolo, mil gracias por todo su apoyo, por dejarle like a los videos. El día de hoy, digo, ojalá le dejen like a este video, pero aún así les voy a subir dos videos porque se las debo. Y además porque es un solo capítulo, entonces de hecho este van a ver que se llama Sin Hogar Parte 1 y la otra va a ser Sin Hogar Parte 2, que con eso se hace el capítulo completo. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, aquí lo estoy volviendo a jugar. Digo, la ventaja es que ya sé así más o menos qué se tiene que hacer. O sea, el otro video duraba también tanto porque me perdía extra... bueno, demasiado. Ahí les voy a dar unos ejemplos de en qué partes. Luego, como que todavía no me... como el juego no está tan claro, había veces que escuchabas la voz de alguien y yo decía ¿Este quién chingados es? ¿O es este? O sea, no tenía idea bien clara de quién era el personaje al que, por ejemplo, le está marcando ahorita. Y ahorita ya sé, ahorita si me preguntan, oye Peter, entonces ¿a quién chingados le está marcando? Te puedo decir, ah, pues es este. Ahí si me lo quieres preguntar, pues ahí están los comentarios. ¿Qué pasa, Nathan? Jodie, Jodie, ¿dónde estás? Envuelta. Me están rodeando. ¡Oh Dios, Jodie, ¿qué sucede? Estoy cansada. Tan cansada. No creo que lo logre. Dime dónde estás. Iré, iré ahora mismo, Jodie. ¡Jodie! ¡Jodie! Y bueno, vamos a seguir. Este, hay que movernos un poco para acá. Es curioso porque están estas cosas súper raras que parecen, no sé, no sé, no quiero decirles creepers, pero están de asco. No sé, es que parece que tienen como que patitas y se venden. Bueno, aquí está un pequeño vagabundin. Entonces, tenemos que hacer lo que entre en razón. O sea, pegarle y pegarle a todo lo que está a su alrededor hasta que entienda que necesitamos que nos ayude, que vea a Jodie ahí tirada. O Jodie, como le quieran decir. Entonces, pues ahí vamos. Y por fin, ya se dio cuenta que aquí pasaba algo. Y por fin dice, ¡No mames! No mames, no mames, ¿qué hago? ¿Qué hago? Esto es lo que está pensando el tipo. ¿Qué pedo con el fuego? ¿Qué? ¿Qué es cuando se pregunta esto será una premonición o WTF? ¿Qué? Pensé que nunca despertarías venir. ¿Dónde estoy? Estás en mi casa. No es muy lujosa, pero... ¿Es tranquila? Te encontré en la calle hace unos días. En bastante mal estado. ¿Me has estado cuidando? Oh, sí. Vamos, alguien tenía que hacerlo. No podía dejarte tirada. Muriendo como un perro en la calle. Soy Stan. ¿Y tu nombre? Como el perro bloguero. ¡Wow! Jodie. Bienvenido a la Tierra de los Vivos, Jodie. Es lindo tener compañía de vez en cuando. ¿Tienes café? Es fuerte. Sabe mal, pero... te ayudará con el frío. No te quemes. ¿Hace cuánto estás en la calle? Una semana. Algo así. Llevo hace tres años. Tantas veces pensé que iba... a morir... o volverme loco. Pero uno se acostumbra a todo. Hasta vivir con nada. ¿Estás huyendo? ¿Qué le contestamos? ¿Cadres? ¿No vio loco o algo de eso? Yo creo que decir la verdad. Sí, me voy con la verdad. No, nada de eso. ¿Problemas con la ley, eh? No, bueno, eso no es asunto mío. Mientras que no hayas matado a nadie, está bien. ¿Tienes algún lugar a dónde ir? ¿Familia? ¿Amigos? ¿Alguien que te extrañe? Sí, supongo que hay alguien, pero yo... yo no quiero verlo ahora. No así. Quédate si quieres. No tengo mucho peor. Todo lo mío es tuyo. Ok. Qué desinteresado este vagabundo, eh. Bueno, ya podemos movernos. Vamos a buscar esta foto que está aquí. Vamos a canalizarla. Tengo el desinteresado de los exámenes, Estén. Tengo el resultado de los exámenes, Estén. Ok. Aquí lo curioso es que si nos ponemos en el fuego en la dirección correcta, pasan un diálogo con cada uno de los vagabundos que está al lado de Stan. Aquí, ahí está, miren. Hola. Ahí está el primero, como les estaba diciendo. Pero luego está medio raro, porque si se lo hacen en una dirección mala, como que no, entonces te quedas así de... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? Sí está rarón. ¿Ven lo que les digo? ¡Puta madre! Ahora vámonos con los otros dos. Ok, vamos para acá. ¡Ah, puta madre! A ver, vamos a movernos otra vez para acá. Puta, pues no. Ok, ahora entonces vamos para este lado y... ¡Ah! Lo que les digo es que tienen como que ponerse en el ángulo correcto cuando van a tocar el fuego. Bueno, más vuelto a la vida. ¡Aleluya! ¡Alabado sea! ¡Bienvenida a nuestro reino, señora! Señora, no mames. Es una niña, por el amor de Dios. Señorita, al mínimo. ¡Qué mamadas! Y vamos a ver qué preguntamos primero. Me tardes demasiado en pensar que era lo que me las iba a decir. Sí. ¿Conocés a los otros? ¿A qué les vuelto? Está bien, debe un poco de más, pero es un antiguo. Y ese es Jimmy. Mantente lejos cuando no tiene una dosis. ¿Y esa chica? Es Martes. Está embarazada. Pobre niña. Vamos a ver qué le dice. Ojalá no me hubiera salvado. Lo sé, niña. Lo sé. Pero todos pasamos por eso. Verde. Todos tienen alguien imaginario atrás. O un fantasma, porque no es imaginario. Aguantar y esperar a que pase. Mira, aquí todos tienen su propio lugar. A veces toma un tiempo descubrir cuál es. ¿Por qué me ayudaste? Esa es la buena pregunta. No iba a dejarte que mueras. Podía ayudarte y yo lo hice. No es gran cosa. Pero en serio, ¿eh? Si a tal modo tiene un espíritu todo atrás de ella, todos pasan por lo mismo. Dios mío. He vivido engañada. Ok. Pues ya una vez hecho esto, quiero ver si de pura cagada... No, ya no está el coleccionable. Ahí si no lo has encontrado, ahí estaba un coleccionable. Te invito a que lo tomes y... Este siguiente está vuelto por los coleccionables o cosas así. No, ya no está, puta madre. Y aquí no me acuerdo por qué sigo moviéndome. Bueno, vamos a ver. Vamos a vernos para acá. Cagada, ¿eh? Si tiene cierto límite de rango. Es rarísimo como con Aiden tienes unos rangos bien raros. O sea, de repente te puedes mover como se te dé la regalada gana. Y dices, no mames, ¿a poco me puedo mover tan lejos? Y hay otras veces que dos, tres pasos y... A la verga, no te puedes mover más. No nos queda nada. Algo tenemos que hacer. ¿Quieres ver cómo funcionan las cosas por aquí? ¿Pues? Sí, sí, un momento. Vamos para acá. ¿Y a dónde me llama Stan? El vagabundo bloqueero. También podrías quedarle. No sé. Tenemos que conseguir cinco dólares. Eso es para algo caliente. Bien, lo intentaremos. Con suerte el frío. Ahora que la gente sea generosa. Ok, pues nos sentamos, pero... Como que nos esperamos súper rápido. No creo que tenga sentido que los dos estemos aquí. Sí. Intentaré por allí. Buena suerte. Ok, pues tenemos que movernos a buscar money, money, money. ¡MONEY! Ok, entonces vamos a cruzar la calle a ver qué encontramos del otro lado. Un árbol navideño. No creo que con eso me den dinero. Ok, vamos a movernos por aquí y vamos a sacar money. Digo, esto textualmente es robar, pero pues, no mames. Es eso, muérete de hambre o muérete de frío o no mames. No hay muchas opciones aquí. Tengo hambre. ¿Tienes? ¿Tienes algo? Cualquier cosa. Vete. No se aceptan vagos. Verde. Pues podríamos implorar, pero nos va a ir igual, entonces mejor vámonos. Ahí, nena. ¿Quieres unos dólares extra? Ahí te puedes quedar hablando con ese güey y pues pueden pasar cosas de las que igual Lee y Judy... Bueno, Judy sí puede prostituir textualmente, no hay otra forma de decirlo por el varo. Ahí, esto, si estás jugando el juego y quieres hacerlo, pues es tu decisión. Es muy válido, pero pues yo no lo voy a hacer. Ahora vamos a regresarnos. Ahora vamos a regresarnos. Y... Ok, vamos a irnos para acá para la guitarra. ¿Es tu guitarra? Sí. Casi se congela mis dedos antes por tratar de tocarla. ¿Quieres probar? Adelante. Ok, tú vamos a afinar esto, vamos a dejar apretar el botón y... Adelante. Muy bueno. Adelante. También. Oye, no canta nada mal. Oye, no canta nada mal. Oye, qué buena canción, pero espero que no me marque copyright la fucking canción, ¿eh? ¿Por qué? Híjoles, ojalá que la canción no me marque copyright. Ahorita que lo estoy pensando. Bueno, si no, pues ya lo verán en el canal secundario. Wow. Gracias. Y ahí dice, oye, eso estuvo bueno. Y es mejor que prostituirse. Ya es suficiente. Lo pongan en el lugar de la chava, por el amor de Dios. Veamos cómo andas, Dan. ¿Cómo estás? Nada bien. ¿Tú? Oh, ya ves, ya ves. Lo encontré. Había alguien con una guitarra y... Yo sé tocar la guitarra. Gané unos dólares. Qué bueno, eso es algo. Eso sí que es un montón. Quédate aquí. Iré a comprar comida. Ok, pues vamos a esperarlo. ¿Qué tienes ahí, anciano? Ganaste la lotería, su actitud. No quiero problemas. ¿Problemas? ¿Problemas? Qué irrespetuoso. ¿Nos ve como problemas? ¿Nos ve como problemas, chicos? No vamos, ¿lo tienes, Ed? Sí, lo tengo, amigo. Mierda. ¿Viste eso? ¿Viste cómo el idiota se dobló hacia arriba? ¡No! Aléjate y no saldrás herido. Mira aquí. Parece que el mago tiene novia. Sigue filmando, ¿eh? Mostramos cómo tratar con pedras de una muerte. Bueno. Ajá. Ok. Concentración, amigos. Concentración. Vamos. Vamos. Tú también. Vamos. ¿Quién apuesta que lo hago? Perfecto. Vamos. Vamos. ¿Quién me apoya? A la verga. Lo sigo haciendo perfecto, ¿eh? Aunque me estén agarrando. No hayanme equivocado en un solo movimiento. Jess en portugués. Y Jess en portugués. Y tú también quieres Jess en portugués o así la dejamos. Ella está loca. Nos vemos, perra. Me voy de aquí. Yo. ¿Cómo hiciste eso? Aprendí en el ejército. Sí, pero ellos eran cuatro. Solo contra ti. Cuatro idiotas. No sabían cómo pelear. Salgamos de aquí antes de que vuelvan. Está bien. Bueno, pues vamos otra vez de regreso. Aquí. A veces me. Cuando yo estaba en esta parte me decía. Pues qué tanto habrá subido a Jodie para. Querer saltar. Para al menos proponérselo. No sé. O sea, este juego. Este juego me gustó mucho. Yo sé que no es perfecto. Yo sé que muchas dirán que es una mierda y se vale. Pero personalmente me gustó mucho. Quizás no sea tan bueno como Heavy Rain. Eso es algo que ya puedo decir. No es tan bueno como Heavy Rain. Pero aún así. Lo disfruté bastante. Bastante, en serio. Tengo un poco de chocolate de postre. ¿Chocolate? Ya no me acuerdo cómo sabe. ¿Qué pasó, Stan? Una pelea. Si no fuera por Jodie, seguiría allí. Debieron verla. Había cuatro tipos. Jodie les pateó el trasero. Y vamos a ver. Preguntas, preguntas. ¿Los conocías? Sí, los había visto. Esos chicos buscan una pelea fácil. Tienen teléfonos con cámaras y... Creo que les gusta hacerse ver... Imbéciles. Grandotas con sus amigos. Neta, qué imbéciles. Me agarraron una de esas. Aún no me recuperan. ¿Jimmy? ¿Estás bien? Tengo frío. Mucho frío. Yo no sé por qué cada vez que oigo de drogas... ...me acuerdo de la niña de Billion... ...que decía... ...ven las drogas duras. Muy duras. Hace unos días que no patea. Espero que esté bien. Su novio la golpeaba. Él no quería un bebé. Seguro la habría matado. No mames. Ese bebé es muy importante. No me chingues. Bebé importante. ¿Por qué te dicen así? Que nací el martes. Ja, ja, ja. El día que me fui de casa... Fue martes. ¡Ay, Dios! Comencé mi nueva vida. ¿Qué hay de ti, Jody? ¿No has dicho mucho acerca de ti? ¿Cómo fue que terminaste en la calle? Hice cosas que no me enorgullece. Hasta que me di cuenta de que lo sé. Yo sé... Sé que sonará muy extraño. Pero soy diferente. Y eso ha hecho a mi vida un gran desastre. Dijiste que eras diferente, Jody. Dinos todo. No. Ya no importa. Mejor no. Así dejémosle. Ok, pues vamos a curarlos. ¡Son beseados! ¡Son beseados! Rápidamente. Para ya casi acabar este episodio. Recuerden que los voy a subir otro el día de hoy. Espero que este video se suba al canal principal. Recuerden que también me toca Skate Vlog. Ojalá me dejen comentarios, dudas, sugerencias, saludos. No sé, todo lo que quieran, amigos. Espero que les guste esta guía que estoy haciendo. Recuerda que en la lista de reproducción encontrarás todo lo necesario para que platines este juego. O casi todo lo necesario. Por el momento es casi todo lo necesario. Pero espero que en la siguiente semana les diga ya todo. Todo así. Sea la lista de reproducción donde encuentres todo. ¿Cómo lo hiciste? Martes. ¿Quieres saber cómo está la bebé? No te preocupes por tu bebé. Todo está bien. ¿Cómo lo sabes? Lo sé. La vi. ¿Qué pasa? Creo que ya vamos a acabar esto. Gracias por la comida. De todas maneras ya saqué el trofeo de milagros. Eso ya se los muestro. Para eso está el video de milagros. Ahí pueden ver todo lo que hago aquí. No creo que necesite hacerlo más largo. Y bueno. Si para el siguiente video ven que no lanzo saludos y eso. Y empiezo así de golpe. Y eso es porque originalmente este era un video solo. Y al final le he sido particular en dos. Pero bueno. Yo fui Peter. Gracias por haberme visto. Y nos vemos en el siguiente video. Que lo subo al rato. ¡Suscríbete al canal!